La ordenanza municipal de circulación entra en vigor este martes 21 de julio tras su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia. El concejal de Movilidad, Martín Vila, ha destacado el gran paso que supone en el cambio del paradigma de movilidad de la ciudad hacia un nuevo modelo más sostenible al incluir la regulación del uso de la bicicleta y de los vehículos de movilidad personal en el documento. Martín Vila ha explicado que si bien tanto las personas conductoras de bicicletas como de los vehículos de movilidad personal deben cumplir con las principales normas de circulación, la nueva ordenanza recoge una regulación específica para estos vehículos para hacerlo así compatible con el tráfico habitual. Desde su entrada en vigor, las personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal deberán circular preferentemente por los carriles bici, aunque también se permite la calzada con una velocidad máxima de 40 km hora en el caso de la bicicleta y para el patín eléctrico únicamente en las vías que tengan establecido un límite de 20 km hora. El uso de casco se recomienda pero solo es obligatorio para los menores de 18 años, así como el alumbrado y prenda reflectante para la conducción nocturna a cualquier edad. Destaca dentro de esta regulación la prohibición expresa de circular por vías peatonales y aceras bajo sanción de 200 euros. Previamente a la entrada en vigor y al inicio de las sanciones por infracción, desde el Ayuntamiento se ha realizado una campaña informativa con el resumen de la normativa para su difusión por la web municipal, redes sociales, prensa escrita, colocación en lugares públicos sin pantallas LED y de autobús. Además, se han emitido mensajes en radio y también se ha desarrollado la labor informativa entre la policía local, llevando a cabo sesiones para los jefes de turno que a su vez han orientado a todos los equipos. Gracias por ver el video.